¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar viendo unos parques de ejercicios que ustedes pueden utilizar para ayudarlos en coordinación y solo necesitan una pequeñita pelota de tenis como esta que tengo aquí así que va a ser bastante sencillo, bastante fácil y divertido de hacer y no necesitan mucho espacio para trabajar Lo primero que vamos a trabajar es, primero que nada, vamos a botar la pelota y vamos a identificar con cuánta medicina necesitamos botarla para que llegue más o menos a la altura de nuestro hombro más o menos es como ahí, un poquito más arriba que el bote y la posición más alta sea más o menos a la altura de su hombro y lo que van a hacer es, van a posicionar en guardia y voy a botar la pelota y cuando la pelota llegue a la altura de mi hombro voy a extender mi brazo para atraparla y voy a hacer un trabajo de piernas que yo quiero utilizar por ejemplo, lo voy a hacer con una avanzada entonces, boto la pelota, atraco y regreso hacia atrás de esa misma forma, lo puedo hacer varias veces es un buen ejercicio de coordinación debemos atrapar la pelotita cuando sube y llega al punto máximo y lo más divertido de esto es que pueden jugar con distintos trabajos de pierna lo hice en una avanzada, ¿qué pasa si lo quiero hacer en medio fondo? hago en medio fondo, pum, pum, regreso, frente y atrás ¿qué pasa si lo quiero hacer en un fondo completo? lanzo pelota, me lanzo con mi fondo completo recupero de vuelta lanzo con mi fondo completo, recupero de vuelta entonces, puedo jugar eso bastante con mi trabajo de piernas ¿cómo hacerlo más difícil? ya que aprendí, ya que estoy trabajando muy bien en poder atrapar la pelotita al momento de que llegue hasta arriba ahora, voy a empezar a lanzar la pelota de vuelta mientras recupero entonces, no voy a recuperar y lanzar la pelota de nuevo sino una vez que ya tome la pelota mientras recupero, la vuelvo a lanzar a la siguiente forma y así lo puedo mantener mucho más continuo puedo variar la extensión solo para irle atinando también la puedo lanzar con más fuerza y por poner más fuerza quiere decir que la pelota va a durar menos tiempo a la altura de mi hombro porque solo pasa rápido hacia arriba y pasa rápido hacia abajo tengo que ser mucho más preciso para lograr tapar y de esa forma poder hacerlo mucho más difícil ahora, otra forma de jugarlo ya saben que en Gima utilizamos mucho ambas manos y ambas posiciones de pierna mientras estamos en un asalto o si solamente quiero utilizarla como coordinación vamos a utilizar también la mano izquierda y lo podemos empezar a jugar de la siguiente forma igual la boto, mano derecha pero ahora mientras la lanzo y recupero voy a cambiar mis piernas para mi mano izquierda y así lo voy intercambiando ya sea porque lo quiera aplicar en algo combativo para Gima o si nada más quiero utilizarlo como coordinación general es una buena forma de hacerlo siempre es muy importante que tomen en cuenta tratar de mantener esa extensión del brazo a la altura del hombro y si se les cae traten de taparla entonces siempre tratar de mantener esa extensión a la altura del hombro traten de evitar que la pelota esté muy abajo y que empiecen a perder la forma de la extensión si no, quiero lanzarme por la pelota y mantener esa buena extensión aquí en el cuerpo recuperando de vuelta y siguiendo jugando otra forma como lo que pueden hacer más difícil y más divertido es ahora ustedes empiezan a cambiar de dirección mientras están jugando con la pelota entonces esto ya saben que es muy diverso y muy aplicable para distintas categorías dentro de Gima o si nada más quieren hacer coordinación general súper útil entonces empiezo a moverme alrededor alrededor de la pelotita me estoy moviendo voy cambiando de piernas voy cambiando de trabajo de pierna y así lo voy haciendo más difícil y más divertido chicos, espero les haya gustado el video de ahora utilízalo como un ejercicio de coordinación para Gima o para Esgrima o para solamente su coordinación general muchas gracias por ver nuestros videos chicos y nos vemos en el entrenamiento hasta la próxima gracias